Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblioteca. Hoy os traigo uno de los mazos que más está subiendo en el actual estándar. Es un mazo que, bueno, hace directamente un par de semanas prácticamente ni existía. Pero que, bueno, en estos últimos días está cobrando mucho, mucho protagonismo y lo encontramos cada vez más y más. Y sobre todo ya la gente lo está empezando a considerar un tier 1. Del formato, o sea, es decir, un mazo todoterreno, agresivo, rápido, potente, pero con elementos también midrange, es decir, un mazo que puede ir bien, incluso aunque la partida se alargue un poquito. Y que ya digo que está despuntando contra los mazos que eran previamente dominantes en el formato. Esto es las monoblancas agresivas, las monoverdes agresivas, los mazos IZ de turnos y, bueno, todos esos mazos que ya sabéis que estaban dominando bastante. Es una versión Jund, Jund midrange. Jund, es decir, verde, roja, negra. Y coge lo mejor de cada color, sinceramente, es un poco la idea. ¿Cuál es la mejor carta roja del formato? Pues el dragón del puente dorado. Oiga, tengo el juego en inglés. El dragón del puente dorado, ¿no? Es la mejor carta roja, seguramente, del formato. Así que tomamos el color rojo, el dragón del puente dorado. ¿Cuál es la mejor carta verde del formato? Pues probablemente el carruaje désica. Pues llamamos carruaje désica. Y es un poco lo que hace el mazo, ¿no? Y dentro del color negro, realmente ahí el color negro sí que es una especie de apoyo a los dos principales colores rojo y verde. Es un mazo agresivo, ¿vale? Es un puro mazo agresivo con aceleración de maná. Y eso nos lo da el color negro, irónicamente, porque el color negro y el color rojo generalmente no dan maná. Pero en este caso sí, y me explico. El color negro y el color rojo te lo da Calaín, pintora solitaria. Esas fichas de tesoro, esas criaturas que van a entrar con contadores más uno más uno, súper importantes. Si tienes un mazo agresivo se va a agradecer un montón. Y además te va a permitir jugar de tercer turno carruajes désica. O de cuarto turno dragón del puente dorado, la ficha de tesoro que pone Calaín, pintora solitaria. Lo mismo ocurre con las cuatro copias, digamos cuatro de cada, cuatro magda, la forajida descalada, que cada vez que se gira un enano, y ella es enano, se pone una ficha de tesoro. De hecho, es fácil juntar cinco fichas de tesoro en este mazo, no es imposible. De modo que puedas incluso, con la habilidad de magda, buscarte el dragón directamente y ponerlo a juego. De hecho, el dragón que más te interese de los dos. Generalmente el dragón del puente dorado es la mejor opción, pero cualquiera de los dos sería igualmente válido. Bueno, tema tierras, no voy a hablar mucho de ello, porque es la típica combinación tricolor, roja-verde-negra que necesitas de tierras, con algunas de las tierras que se convierten en criaturas para pegarla, en este caso la negra. Y también un cubil del osgo, dos copias de colmena del ojo tirano, una copia del cubil del osgo, luego pack de tierras genérico para este tipo de situaciones, y tres copias de estruendo de alplastagranios para tener algún tipo más de removals. Aunque el mazo no va mal de removals. Entre las tres sed del jefe de sangre, que es muy eficiente, sobre todo contra mazos monoblancos, el Valky, que las quita de la mano, y sobre todo Foggle Dragon, que te va a permitir prácticamente matar cualquier criatura o Plainswalker del rival, no va mal en ese sentido. Por cierto, hablemos de Valky. Valky es una buena jugada del segundo turno. Puede que rompas un poco la curva o que fastidies al rival en su mazo de criaturas, pero sobre todo este mazo es capaz de llegar a siete de mana fácilmente. Y jugar el Plainswalker Tybalt es muy poderoso. Es el Plainswalker, a nivel de poder, el más poderoso de estándar. No se juega prácticamente porque es un coste muy alto, aunque lo hemos visto jugar bastante en los últimos meses, sobre todo en el estándar anterior, con cartas, por ejemplo, simplemente con Ultimatum, que con Ultimatum podías poner directamente la parte de Tybalt en juego. Pero bueno, ya sabéis, carta que es muy poderosa a largo plazo y útil al principio, por tanto, perfecta. Es difícil que consigas convertir el Valkyrie en la criatura que exilias con él, pero bueno, si lo consigues, pues mejor que mejor. Y luego, por último, os quería comentar dos cartas. Una es sumamente agresiva, como es la Busca Tormentas Temeraria. Esa prisa que da, y más uno, más cero a todas las criaturas que vayan entrando después, es realmente muy útil. Ella misma ya, por sí misma, puede ser un 3-3 prisa, o incluso si se hace de noche, pues un 5-4 prisa, ¿vale? Y luego, posteriormente, darle la prisa a las demás criaturas. Y también tenemos el Florian Vasta Gobaldarain, que es nuestra principal ventaja de cartas de este mazo, porque realmente es un mazo que se vacía la mano rápidamente. Y la única forma que tienes de rellenarte un poquito la mano, bueno, más que rellenar, jugar algún hechizo extra, un poquito de ventaja de cartas, nos lo da este Florian. Dice que al comienzo de tu fase principal post-combate, es decir, después de la fase de ataque, básicamente, en esa fase principal que hay después del ataque, que puedes jugar tierras, conjuro, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, pues miras las X primeras cartas donde X es la cantidad de vidas que ha perdido el rival, ¿no? Y eliges una de esas cartas y la puedes jugar. La puedes jugar, ¿vale? Pagando su coste, etcétera, etcétera, como suele ser lo habitual. Bueno, os voy a dejar, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo exportado a la Magica Arena. Ya digo, que es un mazo con una tremenda pegada, lleva las mejores cartas de cada color, del rojo y del verde, y luego del negro lleva el apoyo. Cartas muy útiles, ¿no? Como son el Florian, como son Valky, los remobiles negros que te aportan, la ficha de tesoro y los contadores más uno, más uno de Calaín. Y, por cierto, no he hablado del depredador de Imestum. Como os podéis imaginar, una vez que la partida avanza un poquito, Calaín, pues no es muy útil. Además, es legendaria. Lo mismo pasa con Magda. Deja de ser útil o es legendaria y te estorba en mesa porque tienes ya otra en mano. Así que, bueno, el depredador de Imestum va a tener buenas criaturas que sacrificar sin preocuparse demasiado. Además de los tokens del Carruaje Désica. Por cierto, el Carruaje Désica copia todo tipo de tokens. Puedes copiar fichas de tesoro con un Carruaje Désica, ¿vale? Al atacar, tenedlo en cuenta que no se os olvide. El caso es que el depredador de Imestum funciona bastante bien en este mazo. Encaja perfectamente en la estrategia y funciona muy bien. Bueno, pues vamos a jugarlo. Vamos a echar unas partidillas con el mazo. A ver qué tal se desenvuelve. Vamos a jugarlo en estándar clasificatorio, ¿no? Vamos a jugarlo en estándar clasificatorio, jump midrange y vamos a ver. Ya digo, el mazo está funcionando muy bien. Realmente está yendo para arriba. Quizás sea el mejor mazo para Best of Thrill. Vamos a jugar en Best of One. Pero no me preocupa demasiado porque Best of One está lleno de mazos agresivos. Y en teoría deberíamos ir bien contra esas monoblancas o esas monoverdes por la cantidad de removal que va acompañada de la cantidad de criaturas importantes o de las criaturas grandes que tiene el mazo. Así que, bueno, vamos a ver cómo se defiende. Vale, salimos nosotros y tenemos la posibilidad de hacer carruaje de Sica de tercer turno vía Calaín, pintora solitaria. Nos la vamos a quedar. También podemos hacer busca tormentas, temerarias y más. Vamos a jugar tierra girada de primeras, que es roja-verde. Y ahora jugamos esta tierra como color negro. Y aquí viene Calaín. A ver, un bosque, ¿vale? Un bosque nevado. Significa que probablemente estemos jugando contra una monogreen agresiva, ¿no? Así que los estrundos de aplasta cráneo pueden ser útiles. El rival sale también bastante bien, con su mejor criatura probablemente. Y aquí podríamos, podríamos meter la busca tormentas temeraria en mesa con la ficha de tesoro y entonces entraría directamente con un 3-4 prisa. Y el siguiente turno podríamos hacer el carruaje de Sica, ¿vale? Pagando 3 vidas con un estrundo de aplasta cráneo. No me parece que sea una mala opción. Podríamos hacer eso para tener ya pegada, ya presión. O sencillamente carruaje de Sica. Lo malo es que desaprovecharíamos el contador más 1, más 1 que pone Calaín, ¿vale? Por eso me lo estoy pensando. Por no desaprovechar el contador más 1, más 1. Así que, venga, vamos a hacerlo. Vamos a ver, esperemos no estar metiendo la pata. De todas maneras, además, el siguiente turno, mi plan es hacer el carruaje de Sica igualmente y darle prisa con la busca tormentas temeraria. Por eso creo que nuestra elección es bastante buena. Aquí lo peor que podría ocurrir es que jugase un troll, el troll 4-4. Afortunadamente no hay troll 4-4. Ouch. Lástima. Todo nuestro plan se acaba de ir al traste en este momento. Con esa jugada que acaba de realizar y que además... Y estamos forzos a pagar 3 vidas. O sea, bajamos ya a 13. Y ahora sí metemos el carruaje de Sica. ¿Por qué el carruaje de Sica ahora mismo aquí es fundamental? Pues sencillamente porque necesitamos activarlo para bloquear uno de estos dos líderes. Que le van a dar dos cartas a nuestro rival. Le va a dar dos cartas. Va a robar dos. Una con cada líder. Yo si fuese él... Bueno, claro, depende un poco de lo que tenga en mano, ¿de acuerdo? Pero seguramente atacaría. Sé que hay un bloqueo gratis, pero va a robar dos cartas. Que también es muy importante, ¿no? Bueno, aquí activamos el carruaje de Sica. Y podemos bloquear uno de los líderes de la joría licántropa. Que puede convertir, ¿vale? Puede pagar 4 y convertirlo en un 5-3 y por tanto llevarse por delante nuestro carruaje de Sica. Y bueno, estamos... No, no quiero activarlo otra vez. Estamos dispuestos a asumir ese daño, ¿vale? A asumir esa situación. Vale, la paga perfecto. Aquí lo importante es que pierde el turno completo. Fijaos, tiene 6 cartas en mano, pero no ha jugado nada. Nos ha matado el carruaje y listo. Por cierto, se acaba de hacer de noche. Eso significa que este turno nosotros pegamos mucho. Porque podemos con este mana negro usar la sede del jefe de sangre para matar su líder de la joría licántropa. De modo que no tiene nada. Le damos prisa a la rebanadora... Esto lo vamos a dejar en mano, yo creo, ¿eh? Esto no da plasta granos para matar su siguiente criatura. Y ojo, que esta pegada es de 10. Le dejamos a 6 de vida, ¿eh? Muy potente nuestro turno. Como veis, ¿qué combinación más buena? El verde, agresión con los carruajes. Pues el rojo, prisa, pegada, tokens de tesoro, ¿no? Y luego el negro, este removal por un mana negro, nos ha quitado en medio la gran amenaza que tiene el rival. Tiene 5 de mana. Es mucho mana, puedo hacer muchas cosas con él. Vale, doble criatura. De modo que nuestro ataque nunca va a ser perfecto. ¡Ay! Podemos atacar con todo y listo. O sea, podemos jugar el Florian. Meterle más 1, más 0. O bueno, podemos hacer carruaje de Sika y atacar con el carruaje y atacar con todo, básicamente. Es lo que vamos a hacer. Hacemos el carruaje de Sika. Lo convertimos. Lo voy a convertir utilizando una busca tormentas temeraria y una ficha. Y como os decía, yo creo que vamos a hacer más 1, más 0 al carruaje de Sika. Que va a bloquear, obviamente, ¿vale? O sea, ese carruaje de Sika. Vamos a atacar con todo. Va a ser bloqueado. Pero yo creo que nos merece la pena. Va a ser bloqueado por la rastreadora, ¿vale? Y el 2-2 debería bloquear al menos otro de nuestros 2-2s. Para no quedarse a uno de vida, ¿no? Ah, bueno, bloquea a la Kalain, claro. O sea, este ataque que he hecho con Kalain... No es que fuese malo del todo. Pero le quedan 2 de vida. Tenemos 6 atacantes y un bicho que da prisa a nuestros atacantes. Ojo que el rival también ha jugado 2 bloqueadores ahora mismo. 3 bloqueadores. Tiene 4 bloqueadores y aún así representamos daño más que letal. De hecho, incluso podríamos haber jugado a Florian. Darle prisa a Florian, que también habría quedado bastante bonito. Bueno, pues primera partida, primera victoria. La verdad es que he visto el mazo muy sobrado contra una mono verde agresiva. Que seguramente mono verde, Stumpy, la mono green, sea el mejor mazo del formato. En cuanto a win rates, mirando datos oficiales, estadísticas y tal. Es el que mayor win rate tiene, bueno, más o menos a la par con las monoblancas agresivas. Pero es buena señal que hayamos ganado tan fácilmente esta partida. Muy sobrado realmente. Nos ha sobrado al final mucho daño, ¿no? Bueno, el rival tenía un bloqueo con Carroa Gedésica. Pero es que le pasaban otros 6 daños más. Moría. O sea, la partida la tenía totalmente acabada. Vamos a jugar en la segunda partida, a ver qué tal se nos da. A ver si sigue saliendo igual de 20 que la primera. Y en cualquier caso, que salga otro mazo distinto. Vamos viendo un poco cómo fluye, ¿no? Cómo fluye el mazo contra otros emparejamientos. A ver, estamos teniendo mucha suerte porque la verdad sea dicha. Hemos salido en las dos partidas. Y eso ayuda mucho. Fijaos que tenemos Depredador de Imestum de tercer turno, potencialmente hablando. Y Dragón del Puente Dorado de cuarto. Si no nos mata, está Magda. De hecho, vamos a jugar Tierra Girada. De hecho, podríamos plantearnos el no jugar el Depredador de tercero para intentar hacer el dragón de cuarto. Interesante. Quiero mana verde. Lo quiero tener ya. Lo vamos a jugar ya. También podemos hacer Carruaje de Éxica de tercer turno. No es ninguna mala opción, ¿eh? Bueno, a ver. Depende. A ver, esta Magda... ¡Qué lástima! ¿Qué es esto? Es una Boros agresiva con Rapaz del Campo de Batalla y de Chispas. Pues nos acaba de chafar toda la estrategia del plan, ¿no? O sea... Bastante mal para nosotros. Aquí vamos a elegir Mana Negro. No sé si gastarme la sed del Jefe de Sangre en un 1 o 2 que daña primero, que realmente nos da casi igual. O esperarme a usar esto para matar alguna otra criatura más relevante, ¿no? Más importante. ¿Sabéis qué? Creo que lo voy a matar ya. ¿Por qué? Porque quiero hacer cuarto turno, pues, o Depredador de Inmestum o Carruaje de Éxica. Quinto turno, Dragón del Puente Dorado. O sea, mis dos siguientes turnos van a conseguir... Este bicho habría sido mucho mejor. Que hubiésemos matado a la Aspirante de Lominarca. Pero es lo que hay. Entonces, vamos a pedir aquí Mana Rojo para tener dos rojos. También tenemos dos negros. O sea, genial. Y yo creo que aquí el Carruaje de Éxica nos va a venir de lujo. Mucho mejor que el Depredador de Inmestum. Al menos para que no ataque con esta Aspirante de Lominarca. Notemos que el rival se ha quedado atascado en dos tierras, ¿vale? Y eso puede que nos salve. Y esta combinación de dos cartas me había ido totalmente desprevenido. No me la esperaba. Y sabía que el Removall, la sed del Jefe de Sangre, me la tendría que haber guardado para una carta mejor. Pero es que es lo que os decía. Tenía pensado... Voy a bloquear, ¿eh? Tenía... Vale, eso vamos a bloquear. Que esto ya es un 4-4. Y a ver cómo lo matamos después. Si no... Espero que no tenga un truco ahora que le dé más 2-2 o algo así con el rojo. Afortunadamente no ha ocurrido eso. Y yo creo que otro carruaje de Sika ante el atasco del rival puede estar estupendo. Vale, esta partida, sinceramente, yo creo que si el rival hubiese tenido tierras, nos lo habría puesto muy complicado. Muy complicado. Porque luego el rival va a llevar la carta roja blanca esta, la boro, la ignición, esta, la ignición. No me acuerdo cómo se llama exactamente el nombre completo. El conjuro S por 3. Pone dos contadores más uno, más uno, más uno, perdón. Vínculo vital, vigilancia, arrollar creo que da también. Es brutal esa carta. Y que puede jugar luego con retrospectiva por 4 de mana. Y esa carta... Es que es un bicho... O sea, si nos junta un bicho volador y este remover me lo he gastado muy tontamente. Sabía que no era buena idea. Esto no tendríamos que haberlo gastado de esta manera como hemos podido comprar. Pero fijaos, también es cierto que no nos ha sobrado mana y no nos va a sobrar mana en ningún otro momento de la partida. El rival atacó porque se quedó atascado en dos manas. Si no, habría aguantado, supongo. Él sabía que le íbamos a bloquear, yo creo. Pero él tenía que hacerlo. Porque si no atacaba para que yo le bloquease, entonces yo atacaba. Y ya empezaba a copiar tokens y ya se le iba de las manos. Bueno, esperemos que el rival no nos haya hecho la de... Ah, pues me enfado y no respiro. Y tiro de cable y me voy. Y me quedo afk. Y nos lo ha hecho. Es un rival de estos que cuando pierde se lo toma muy mal y desconecta el ordenador. Parece que es exactamente lo que acaba de ocurrir. Bueno, podemos tener que esperar a que termine el tiempo que tiene el rival. Creo que cuando acabe su siguiente reloj, nos devuelven el turno. Podremos atacar, jugar cartas. Y ya después supongo que será su último reloj posible, supongo. Y ya se acabará la partida. Así que bueno, aquí nos toca esperar unos segunditos. Venga, dame turno. Automático. Vale, maitron. Tierra. No hay tierra. No hay tierra. Y de hecho voy a hacer esto. Más esto. Para que entre con un contador más uno, más uno extra. Activamos el carruaje de Sika utilizando un par de gatitos. Y atacamos, dándole más uno, más cero a sí mismo, por ejemplo. Que es lo que más pega. Pegamos con todo, copiamos gatito. Lástima que no lleguemos a matarle porque nos va a tocar esperar ahora otros 20 segundos a que pase el reloj, supongo. Y este tipo de cosas no se puede solucionar, ¿vale? Muchos me escribís mensajes privados por Twitter, por Facebook, por Instagram o por lo que sea. Me comentáis este tipo de situaciones rivales que o alargan mucho los tiempos o se enfadan porque pierden y desconectan y se van y tal. Y no tiene solución. Es que no hay solución. No hay forma. Es que no hay forma de saber si el rival ha perdido la conexión. Y Wizards, o sea, Magic Arena, no se va a poner a sancionar a una persona sin saber ciencia cierta si realmente ha desconectado porque un rage quit, vamos, un rage quit o no. En otros juegos se hace. En otros juegos, en League of Legends, por ejemplo, si tú pierdas la conexión, te van a sancionar. Y no les importa si ha sido por una pérdida de conexión de internet en tu casa o por lo que sea, ¿vale? Sencillamente has dejado tiradas a tus compañeros. No es que es un juego de equipo. Ahí es más grave, claro. Entonces se penaliza ya no solo que tengas mala fe en tus actos, sino que también se penaliza a la gente que tiene mala conexión a internet. Tú no puedes jugar a League of Legends porque perjudicas a los demás. Pero en Magic Arena, como no perjudicas a nadie más que a tu rival, la cosa ya es más delicada. Bueno, vamos a jugar una tercera partida. Esta partida la hemos ganado claramente, pero el rival se ha quedado atascado. Y yo creo que ese maná, esa roja blanca, boros, que aquí en el canal ya la hemos jugado hace cosa de un mes o un mes y medio, la traje aquí al canal. Un mazo súper bonito y potente, realmente bueno. Es muy bueno, pero necesita tres o cuatro tierras para funcionar. Con dos no funciona. Con dos no carbura. Se queda muy pillado, muy bloqueado con solamente dos tierras. Necesita la tercera y la cuarta. De hecho, necesita las cuatro tierras para poder jugar las cartas. Vete a saber lo que llevaba. O sea, podía llevar muchas cosas, ¿no? Ese mazo se puede construir de muchas maneras, pero es muy posible que llevase criaturas de coste tres e incluso coste cuatro. Volvemos a salir. Última vez en mi vida que me quejo de que no salgo nunca. O sea, hoy en el vídeo de hoy he salido las tres partidas que hemos jugado, ¿no? Tenemos un buen segundo turno que nos puede llevar a un depredador de Immerstun. Pero yo creo que haremos Calaim probablemente, porque aunque te maten a Calaim, que no parece que vaya a ocurrir. Te queda la ficha de tesoro igualmente, que puedes utilizar para el depredador. Bueno, doble depredador de Immerstun. No es muy bueno tener dos. No son legendarios afortunadamente, pero... Uf, problemas. Problemas. Hay que matar a esta aspirante iluminarca. De hecho, no sé cómo lo vamos a hacer. Me gustaría matar a los dos bichos. No va a ser posible, lógicamente. Y el maná verde lo acabaremos necesitando en algún momento, así que nos lo vamos a pillar. Hay que matar... Y el problema es que me gustaría hacer dos cosas. Podemos hacer depredador de Immerstun 4-4. Lo que pasa es que sí puede ocurrir que él nos lo exilie o cosas por el estilo. De modo que... No sé muy bien qué hacer, ¿eh? Hay que matar a esta aspirante iluminarca. O sea, podríamos gastar el turno entero en matar... No, pero no tenemos el maná rojo. Ya da igual. Qué desastre. Puedo esperar un turno más. Hacer depredador de Immerstun. Venga, va. Vamos a hacerlo. Espero no arrepentirme. Esperamos un turno más hacer este fuego del dragón, ¿vale? Esto entra como 4-4 directamente. Lo más probable es que nos lo exilie. Con un fantasma de erorruina. O con un cataro brutal. Si es con un cataro brutal no es tan grave porque recuperaríamos el dragón. Ahí está el cataro brutal, como decía. No es tan grave porque podemos recuperar ese depredador. Pero los problemas empiezan a acumularse. En cuanto a contadores, más uno, más uno que va a ir poniendo esta aspirante iluminarca. Se lo pone a sí misma. Nos tenemos que comer ataque de 5. Y ahora somos los dos los que estamos realmente en problemas graves, ¿no? Esta carta puede ser muy útil para matar alguna criatura, pero voy a tener que utilizarla para pagar 3 vidas. Desgraciadamente. Vamos a jugar Magda. Y le vamos a matar el cataro brutal con el fuego del dragón, claro. O sea, es un canteo. El rival sabe que tenemos un fuego del dragón, ¿vale? Pero me voy a intentar esperar a su fase de ataque o algo así, si nos lo permite. Para matar ese cataro brutal, recuperar el dragón y bloquear alguna de sus otras criaturas. E intentar incluso... Eso no nos afecta en nada, la Rey Dane, ¿vale? A ver a quién le pone el contador. Da igual a quién se lo ponga. Él está, digamos, entre comillas, forzado a atacar. No se puede quedar mirando sin hacer nada. Nos vendría genial, pero no lo va a hacer. Bueno, lo que os decía, no hay mucho misterio. Le matamos el cataro brutal, con lo cual recuperamos el depredador de Imestrum, que usamos para bloquear al familiar de una piedras. Y sacrificamos Calaín para que sea un 4-4 y no se muera y además gane indestructible. Y le exiliamos ese cataro brutal del cementerio. El problema aquí, fundamental, el más grande de los problemas que tenemos, es que... Vale, a ver si le ha dado carta, por cierto, ganaba un contador más uno, más uno su criatura, pero el nuestro era 4-4. Vale, que bien nos vendría una tierra, ¿eh? Ahí en la Rey Dane no se eleva el coste del carro a Gedésica. La pregunta es si aquí atacar o no atacar. Yo diría que sí. Bueno, espérate, cuidado. Ahora que lo pienso. Yo diría que no, porque pone contador más uno, más uno, y esto sube ya a 4-5 y tiene vigilancia. Y aunque podamos jugar otro depredador, sería un 3-3 nada más. Vale, vamos a intentar forzar. Vamos a intentar forzar, porque yo creo que como nos quedemos enderezados mirando, vamos a acabar perdiendo. Le vamos a ver 5, él se lo come el ataque perfectamente, me imagino. Y podemos hacer otro depredador de Imiastun, que vamos a usar para bloquear a su Rey Dane. Le va a poner el contador a Rey Dane, pero si no puede atacar con estos. Uh, maza de las arrobinas, nos comió, nos comió la maza. La maza nos gana. Bueno, si se la pone a Rey Dane, no. No pensé que se la puse a poner a Rey Dane, sinceramente. Creo que era la peor opción que tenía. Vamos a bloquear, sin ningún tipo de estrés. Y vamos a salvar el dragón, sacrificando a esa Magda. Y aquí podemos exiliar algo o no. Vale, pues tenemos dos bichos muy grandes que pueden bloquear a esa Rey Dane. Lo malo que tiene es dañar primero. A ver si lo basamos un Removale. Sería el mejor top deck posible. Un Removale. No es Removale. No podemos jugar ninguna de las cartas que tenemos en mano. Y eso no es bueno. Hemos perdido esta partida. No podemos hacer ya nada. Habríamos necesitado un Antic o otra Expirante Luminarca. Qué buenas son las Expirantes Luminarca, cómo marcan la diferencia y cómo te hacen perder la partida. Es que esta partida el único Removale que nos ha salido es el juego de dragón y nunca habría sido suficiente para matar a esa Rey Dane. Voy a no bloquear, yo creo. Nos quedaríamos a dos. Si no bloqueamos es muy probable que perdamos. No atacado. ¡Guau! Yo me habría rendido ya el turno anterior, pero bueno, el rival nos lo ha puesto fácil. ¿Qué hacemos? Pues dado que el rival es tan majete... Y nos da esa oportunidad, nos da esa pequeña vida. Lástima que esto no hace nada porque no le podemos hacer perder vidas al rival. Así que nada, voy a jugar el dragón del puente dorado sin más. Pasamos turno. Y a ver si vuelve a tener miedo. Vamos a ver si vuelve a tener miedo. Y vuelve a no atacar hasta que nosotros no es top de que hemos una Anticriaturas que mata a Rey Dane. Vale, a nuestros hechizos y permanentes hacen un daño menos. Para hacer objetivo tenemos que pagar uno más porque todo tiene que rebatir uno. Es eso, ¿no? No, no es rebatir, pero bueno. Esa contra esta menos que paguemos uno adicional. Vale, ahora sí que hace el gran ataque. Tenemos que bloquear. Tenemos que bloquear sí o sí. Para no perder. Y yo creo que el bloqueo con el depredador y salvarlo es la mejor opción. Sacrificando el dragón del puente dorado. Si robamos tierra, hacemos carruaje de Sica. No exiliamos nada, tranquilos. Es que aguantaba 11. No llegábamos. Podríamos haber bloqueado con los 3, ahora que lo pienso. Y haber matado a esa Rey Dane. Venga, si nos detallamos un removal todavía podemos ganar esta partida, ¿eh? Pues no, nos hemos tenido que robar el enésimo depredador de Inmestrum. El tercero. No sirve de mucho, lógicamente. Ah, bueno, por cierto, no, no. Yo no valmina en mesa. Lo que he dicho antes de que lo hacíamos... Lo que ando con los 3 matábamos, ¿no? 4 y 4, 8, 3, 11... No, no, eran 4 y 3, 7. No, no lo matábamos. Vale, perfecto. Volver a hacer el mismo ataque de antes, supongo. Lo cual, pues no nos viene mal. Volvemos a bloquear con un depredador. El salvamos sacrificando este otro. Y estamos a... A que nos acabemos robando una anticriatura. Matemos a esa Rey Dane y remontemos esta partida. Tiene aquí ya un 4-4 muy grande. Es un problema. Pero a ver si robamos tierra también podemos hacer carruaje de éxica. Tampoco nos vendría mal. Porque seguiríamos pudiendo dar indestructibles a nuestros depredadores. No estamos teniendo mucha suerte, la verdad. El carruaje nos permitiría poner tokens. Y los tokens ya nos harían indestructibles a los depredadores durante mucho tiempo. Esto, como T-Baltz, si utilésemos 7 de maná... En serie brutal. Le podríamos matar a Rey Dane. Vamos a jugar simplemente en el Valki tal cual. Con nuestro único maná negro, por cierto. Era una tierra. Vale, pues nada. Pasamos turno y volvemos a hacerla en el mismo proceso. Misma situación. El Florian me lo estoy guardando. Pero no sé si algún día le vamos a llegar a sacar partido. Esta partida está perdida, ¿vale? O sea... En cuanto tenga un Removar, él... Tuvo él un Removar antes que nosotros. Se gira, ¿eh? Hemos perdido. Es que se gira. Vale, pues nos lo mata. Ah, no, espérate. Si tiene 4 criaturas, ¿qué nos lo va a matar? No ha dicho nada. Es que me ha engañado. Me ha hecho un Jedi Mind Trick el rival. Me ha tirado una ofensiva de cabina. Como dando por hecho que me mataba a mi criatura. Y no me la mata. Acaba de equivocarse gravemente con esa ofensiva de cabina. Me ha hecho creer que me lo mataba. Y luego, espérate. Digo, no, espérate. Si es que aguanta 6. No es un 3-3 como suele ser habitualmente. Son 3-3 con 3 contadores máximos. Y él solo tiene 4 criaturas. Vaya fail. Menos mal que no me he puesto a sacrificar cosas. He estado a punto. Y aquí lo malo es eso. Que ya el resto de criaturas con doble aspirante a Luminarca. Acaba creciendo demasiado. Decide atacar con todo. Creo que es una decisión... Terrible. Muy mala. Podemos bloquear con Valky. Bueno, tampoco es tan terrible. Pero podemos matar a esa Rey Dane. Lo malo es que si matamos a Rey Dane. Es que él lo está haciendo mal. Esta maza tendría que haberla movido. Yo creo. Vamos a bloquear aquí. Vamos a bloquear aquí. No, no, ahí no podemos bloquear. Aquí. Le podríamos matar a ese monje. Pero vamos a aguantarlo. Y ahí. Salvamos el dragón gordo. Sacrificando el Valky. Le exiliamos carta de cementerio. Y... Ojo. Aquí comemos... Es que comemos 7 de daño. No, comemos 5 de daño nada más. Pero se ahora lleven nuestros 2 dragones. Yo creo que uno de los errores que está cometiendo es el tema de no mover la maza hacia otras criaturas. Venga, un removal ahora y nos reímos. No. Es una tierra. Segundo Humana Negro. Pero este carro Gedésica nos va a venir bien también. Por las fichas. Así que volvemos a pasar turno. Ahora ya sí podríamos hacer doble block a Rey y Dane. Y matarla. Ah, no, espérate. Cuidado que tenemos Balmira otra vez. Seguimos con el tema de la Balmira. Estos bichos... Ah, bueno. Pero les pondríamos contadores más uno, más uno. Así que serían suficientes. Voy a hacer el doble block. Y sacrificamos las dos fichas de... De gato. Suben a 8-8. Y 6-6 respectivamente. Suficiente para matar a Rey y Dane. Y ahora veremos qué hacemos. Ahora veremos si, por ejemplo, nosotros nos decidimos atacarle. ¿Vale? Pegaríamos 8-6-14. Bueno, pegaríamos dos daños menos por culpa de Balmira. 8-6-14 más al girarse. Otros dos más. 10-6 le dejamos a uno de vida. ¿Vale? Al rival. Ahora mismo. Le dejaríamos a uno de vida. Si no bloquease. Pero va a poder bloquear porque justo ha robado a una Rey y Dane que es bloqueadora voladora. Y vuelve a poner la maza sobre Rey y Dane. Lo cual no tiene ningún sentido. Pues hemos robado otra tierra. Hay que jugar esto antes de atacar. Para poder usar su habilidad. Vale, pues vamos a atacar. Al menos con uno de los bichos. Supongo que lo más inteligente sería el 6-6. Para luego tener el 8-8 para bloquear a su Rey y Dane o a cualquiera de las otras amenazas. Con la maza estamos perdidos. Si la mueve a la Aspirante Luminarca y le pone el contador a la Aspirante Luminarca, perdemos. Pero bueno, voy a correr el riesgo. Voy a correr el riesgo de que nos salga algo bueno con este Florian. Tenemos 4 de mana en total. Y también corremos el riesgo de que él, o sea, me la juego a que él no robe nada bueno, ¿no? Está. Pues este fuego del dragón nos viene bien. Nos viene bien porque nos permite matar, por ejemplo, el monje o Rey y Dane o lo que queramos realmente. Porque elegimos un dragón que sea 8-8. ¿Y qué matamos? ¿Rey y Dane o el monje? Es que el monje ahora mismo es más peligroso, que es un 6-6. Pero Rey y Dane tiene vigilancia. Pero pega menos, pega solamente 4. Podemos matar cualquiera de los dos bichos. Voy a matar a Rey y Dane, que tiene volar y vigilancia. De modo que si quiere atacar con el monje... No me acordaba del daño ese. Ni del mana extra que había que pagar. Me había olvidado completamente, la podríamos haber liado. De modo que si quiere atacar con el monje... No, no me acordé. Tiene que pagar 4 de mana para equiparle la maza, ¿vale? Y además girarlo al atacar y decirle... ¡Oh, madre mía, qué remontada! O sea, hace como 10 minutos dije... ¡Buah, esta partida la tenemos perdida, qué lástima! 10 minutos después, ¡qué gran victoria! La hemos jugado con mucha calma. El rival no ha robado buenas cosas. Nosotros tampoco, ¿eh? O sea, no es problema. Nosotros hemos robado más tierras y el carruaje que hemos podido jugar. O sea, pero realmente... Bueno, un fuego del dragón es la única carta buena que hemos robado. Porque nos hemos robado un tercer depredador, un dragón, un Valky... Que han sido bichos que han ido muriendo simplemente como carnaza para estos depredadores. Y al final, espectacular victoria. Así que bueno, espero que os hayáis quedado hasta el final del vídeo para ver esta parte... Porque ha sido muy, muy épica. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!